¿Sabías que Harry Styles y los chicos de One Direction saltaron a la fama luego de que audicionaran en el reality show The X Factor? En este video te voy a contar de otros famosos que salieron de un concurso. Camila Cabello también participó en The X Factor de donde salió el grupo Fifth Harmony. Fue muy exitosa con sus compañeras pero en 2018 decidió lanzarse como solista. Kelly Clarkson fue la ganadora de American Idol en 2002 y hasta el momento ha obtenido 3 Grammys, ha estado varias veces en la lista de Billboard y ha vendido más de 30 millones de discos. Carrie Underwood también la rompió en grande en American Idol en 2005. Después de eso ganó 7 Grammys y se posicionó como una importante cantante de su generación. Así que si tú eres talentoso como ellos, te cuento que el grupo virtual G The Band acaba de lanzar su convocatoria para encontrar nuevas voces. Las voces del concurso están en su app oficial, así que descárgatela ahora mismo porque en una de esas tú también te vuelves súper famoso. ¡Gracias!